Estamos con todo para la Supercopa de España, hoy juega el Betis ante el Barça y para los que me siguen ya desde hace tiempo en Instagram, en todas las redes sociales saben que yo soy hincha del Betis, soy fan del Betis, ayer estuvimos apoyando al Madrid pero hoy vamos con el Betis a morir, así que esperemos que hoy se pueda sacar la victoria se puedan sacar los tres puntos, ya las alineaciones están, me llama mucho la atención que el Barça va a salir con Rafinha, con Lewandowski, con Dembélé en el ataque y bueno el Betis que sale con el panda Borja Iglesias, con Fekir, con Rodri el canterano va a salir en el ataque y Luis Enrique, así que bueno va a estar muy interesante el partido de ahora para ver quién va a ser el finalista, quién va a acompañar al Real Madrid el día domingo en la final de la Supercopa de España, así que tenemos fe, la fe está puesta, estamos con todo para apoyar al Betis señores, así que vamos Betis, mucho Betis para esta tarde mi porra, mi marcador, este día vamos con un 1-2-1 va a ganar el Betis, 2-1 va a ganar el Betis en tiempo extra, ya van a ver, en tiempo extra va a ganar el Betis 2-1 ¿Se puede Betis? Vamos, sí se puede, vamos Aitor Ruival que hoy sale lateral derecho Dale Luis, Luis Enrique Uy, Ter Stegen estaba afuera y quiso sorprender Luis Enrique Creo que se apresuró, se apresuró, se apresuró, porque estaba adelantado Estaba adelantado Ter Stegen y Luis Enrique lo vio mal parado, quiso sorprender Pelota para el Barça, Barça va a dominar el partido por completo, hay que ser sinceros Pero el Betis tiene que ser inteligente ¡Penal! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal, profe! ¡Eso es penal! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buen robo de Fekir! ¡Qué buen robo de Fekir! Se la robó con qué mal pase de conde atrás sobre Ter Stegen Se quitó Fekir a Ter Stegen Pero le quedó muy larga Fekir, le quedó muy larga Y Araujo, bueno, Araujo que llevó a despejarla Bien, bien, bien Araujo ahí Pero qué lástima, venía el primero el Betis Yo le dije, el Betis va a tener un ratito la pelota La fiña por la banda La fiña por la banda Va a hacer el centro ¡Gol! Gol de Pedri Gol de Pedri Perdonamos Y a la siguiente, bueno, cae el gol de Pedri A la jugada, qué buen centro Pedri se escurrió por ahí Le tocó todavía Claudio Bravo Y... pero se la cambió Se la cambió de dirección Y Claudio Bravo que no pudo hacer mucho ¡Ojo que no va a contar! A ver, a ver qué dice No cuenta, no cuenta, no cuenta señores No cuenta el gol No cuenta el gol 0-0, seguimos 0-0 Seguimos 0-0 Pero hay que tener cuidado con esa jugada Por favor A los del Betis No cuenta el gol 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 Señores No cuenta el gol 0-0 Seguimos 0-0 No se emocionen los del Barça Es la punta del biel Le quedó muy grande el zapato a Rafinha Y por eso le pitaron el fuera de lugar A ver, el córner ¡Cabezazo! ¡Persteguen la tapó! A ver, pero el Betis sigue El Betis sigue El Betis sigue Vamos Betis A ver, Luis Enrique Solo Para mí Sistena van Cazabalí Tienen que entrar por Aitor rival Porque Dembélé se lo está comiendo Y eso le va a pasar factura al final Dembélé Se quitó a Aitor Va, ese gol de Lewandowski Esa no la falla a él ¡Qué bien! Va Gol de Lewandowski Esa no la falla Y lo que le dijo O sea, Dembélé se está comiendo A Aitor rival Lo dejó Dejó El uno contra uno Venía Lewy del otro lado Fue el pase Al principio Luis Felipe lo tapa Pero Pero le quedó el rebote En los pies a Lewandowski Y Lewandowski Define de una manera magistral Pero Aitor rival Hoy no anda No anda fino Con Dembélé ¡Qué bien! ¡Juan Miranda! ¡Enrique! ¡Portegen! ¡Pese ya Terstén! ¡Qué ha tenido en todo el partido! El jugador del partido Terstén Ha tapado todo lo que el Betis ha tirado Felices los del Barça ahorita Pero el Betis ha tenido Sus llegadas Y si se han Se han salvado Se han salvado Hay que ser sinceros Y se va Frank y Young O sea, saca Xavi saca Para mí De los dos mejores jugadores Del partido Pero increíble Lo de Xavi Yo no entiendo Lo de Xavi A sacar a De Jong Y a Dembélé Por Ferran y Busquets No entiendo Ni yo entiendo Los cambios Exacto Y lo está diciendo En todo el partido Dembélé Se ha comido entero A Aitor Rival En la última jugada Dembélé Tuve el disparo Que se fue a tiro de esquina Pero quedó uno contra uno Con Aitor Que ya lo había dejado Frank y Young Ha sido el pivote Que el Barça ahorita Ha necesitado durante siempre Guido Vamos, vamos Luis Enrique La cela Fekir Gol 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 Vamos Betis Merecido 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 Que bien le pegó Fekir Que buen gol Que buen gol Merecidísimo Cuidado con Ferran Cuidado con Ferran Ferran Levantó Es que gol Ojo 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 Están chequeando el gol Porque es posible Fuera de lugar El Bar lo va a revisar El Bar lo va a revisar A ver si fuera de lugar Y ahí fuera de lugar De Ferran Torres Sí Claro que sí En el pase de Marcos Alonso No hay gol No hay gol 1-1 todavía Ven Betis Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos El Betis está mandando el partido Al tiempo extra Lo que le conviene Supuestamente se supone Gol del Barça Gol del Barça En tiempo extra Gol del Barça Gol del Barça Bueno, ni modo Mandamos a tiempo extra Pero no funciona de nada Gol del Barça Dale Luis Dale Luis Bueno, qué buena pared Qué buena pared Qué buena pared Gol Gol, 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 gol ¿De qué? Gol del Loren Perdóname Loren Perdóname Loren Critiqué tu cambio Perdóname Loren Morón Gol del Betis Qué jugada más complicada Qué jugada más Más rara Por un momento pensé Que no pasaba nada Pero qué Qué genialidad de Luis Enrique Y la definición Oportuna de Loren Morón Dos a dos Dos a dos Dos a dos Tranquilos Tranquilos Qué buena Qué buena Qué buena pared Luis Enrique con el centro Y Loren Morón Que define Bueno, definió y metió el gol Liga de tacón Pasa en medio de las piernas De Araujo Y qué gol Qué gol O sea Lo de Luis Luis Enrique fue genialidad Pero la definición de Loren Es otro nivel Es otro nivel Wow Vamos, vamos Dos a dos Dos a dos Respiramos Respiramos Betis A los penales Con Con Tersten y Claudio Bravo Que en el 2000 Bueno, María Para quién Y Guardado Se va expulsado Uno menos para el Betis Impulsado Andrés Guardado Ay Araujo Bueno, bueno No remató No remató Penales, penales Penales, señores Ay, penales Venga, bien Vamos Empezamos ganando Empieza ganando Se empieza ganando Bien Bien cobrado Bien cobrado William José Oye, le mandó Oye, le mandó Aquí ¡Volvín! Bien, bien Bien, 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 bien 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 Que si éste lo falla Éste seguro lo falla Vamos, vamos, vamos Claudio Éste lo falla Éste lo falla Éste lo falla Oh, Juanmi, vamos No Gol 2-3 Si lo mete el Barça Se acaba Todo bueno Merecía más el Betis Pero lleva el Barça A penales Y creo que se habla bien Del equipo De un equipo Que es mucho más Fuerte Mucho mejor Con mejor plantilla Aquí un Betis Acaba de perder A su lateral izquierdo Titular Sí se pudo Sí se pudo No, para el Betis No se pudo Para el lateral izquierdo Titular Que lo acaban de vender Para Jugar los últimos Cinco minutos Con uno menos Que faltando Diez minutos Se lesiona El mejor jugador Del Betis Luis Enrique Y que tenés que jugar Con nueve Prácticamente Lo hizo bien El 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 equipo No, para el